El banco me estaba cobrando unas comisiones por un servicio que no había estado prestando y no había informado. Entonces cuando yo accedo a mi frase bancaria, veo que lo que estaba pasando, me voy directamente a la entidad bancaria, hablo con el superior y digo, es que no, no puede ser, y bueno, gracias a Dios lo puede arreglar, pero es una indifensión absoluta y va, quien llega a lo mejor es más mayor, quiere menos conocimiento y no está tan cómodo y es que te cobran una... Además es una entidad bancaria que nunca me había cobrado, nunca me había cobrado comisiones, pero esa entidad se ha subido por otra, la obligación que te da es que ahora, ya no era la niega, sino que ahora es otra y que su política es diferente. Digo, pero es que no lo habéis informado de vuestra nueva política, me estáis cobrando una comisión por un servicio, pero que yo le he pedido, eso es para empezar, y segundo, que no lo habéis visto en ningún momento. Yo creo que es que el salvaje oeste, es lo que tenemos ahora mismo, es la relación entre los clientes, ¿por qué? Porque nosotros a fuerza de peleamos, vamos a hacer periño, pero algunos tenemos que a mitad. Y te dicen, ellos le llaman la teoría del ping-pong, es decir, tú le has... ¿te crees que tiene el tema solucionado? Espérate dentro de dos meses, que verás, ¿cómo? ¿de pronto? El sistema, el sistema dice, oye, que yo hablé contigo, que tú me dijiste que tú me lo hicimos, no me digas. Espérate que esto... ¿Te lo he encargado otra vez? Dices, sí, y dos meses. Y al final, ¿qué pasa? Porque es puro agotamiento, y es lo que te dicen ya mucho, sobre todo empresarios, que al final la evaluación coste-beneficio, que lo hacen ellos también. Es que 60, 70 euros mensuales que te están cascando, dicen, mira, usted, yo cogerme el coche, irme, tal, para aparcar, tal, perderme, es que no me compensa. Es que, en final, de vez en cuando, cada tres meses, pues le junto un pollo y ya está, pero no puedo estar todo a la sala. Lo que pasa es que yo creo que en España tenemos una tendencia a no reclamar en casi nada. Yo soy la reclamante por excelencia, porque también abandoné un banco, porque me estaba ofreciendo un producto que me lo quería, es decir, es que me voy de aquí porque no lo quiero, porque me han ofrecido y no me convence y no. Entonces, cada vez que es un cultivo de problemas, para que sean una solución así, nimia y muy... Pero eso es reclamar, reclamar y reclamar. Yo creo que, coincido al 100% contigo, pero yo creo que la raíz del problema es que no tenemos mentalidad de consumidor realmente cuando hablamos en un banco. O sea, no pensamos que es... Yo, pues, el otro día lo ponía con la polémica del Borde de España y las comisiones. Digo, es como si yo voy a una gran superficie, a un Carrefour, un Hipercor o Mercadona, y no están puestos los precios. Y me dicen, no, no, pero usted le va a informar cuando usted ya está en la casa. Y sin coste, usted es lo que no quiera, tal. O sea, yo voy con la ley aquí, a la leche y tal. Y dice, uy, esto es caro, venga. Esto va... O sea, es que todavía pensamos... La frase, yo siempre la digo mucho en las charlas, y todos los... El banco me da el dinero para la casa. No, no, el banco ni me ha dado, ni nada por el estilo. Yo he alquilado un dinero que lo tengo que devolver con un precio de alquiler que eso no me interese. Y como... Te tienes tres meses sin pagarlo y ya acabo bien. Y eso no me demora, te va a entrar en igual un peño. O sea, no tenemos mentalidad de consumidor, ni mucho menos de consumidor informado. Y desgraciadamente, el sistema arbitral, que es lo que nos podría realmente hacer eficientes nuestras relaciones con la banca, que yo sueño, bueno, así por ejemplo, sabe que desde toda la vida, que aunque los bancos se vivieran, es que nos quitarían a todos tal problema. Y además, haríamos mucho más eficiente al sistema financiero. Este sistema financiero, al final, va a sobrevivir a costa de que... Voy a decirlo del sartenazo, porque también hoy día te refiero a contar penes, pero bueno, pero del cobro de las comisiones, de todo eso. Es decir, no, no, el sistema financiero es mucho más sano, eficiente, que si tiene un coste, pues que yo lo conozca previamente y que lo decía. Y punto final. Pero el tema es que no interesa. Yo solo tengo clarísimo. no hay voluntad por parte del sistema financiero, y la única voluntad es seguir para adelante mientras se lo permitan. Y yo creo que al final, por lo que hablábamos antes de las querellas contra los directores con el tema de las preferentes, yo, por ejemplo, el tema que hemos comentado de las comisiones de devolución, cuando hay decenas de sentencias de un interprovinciales que te dicen que es ilegal, y te lo siguen cobrando como campeones y gastando miles de millones de euros todos los años en comisiones de devolución, y bueno, ¿hasta cuándo vamos a aguantar esto? ¿Te gusta el señor? Sí, bueno, yo quería preguntar que el tema de las entidades que están adheridas o que no están adheridas, ¿cómo se plantea ante una entidad que no está adherida? Porque habéis dicho que estas tres prácticamente nada más, ¿no? Sí, pero es que además estas tres lo están en tanto cuanto son entidades publicadas. Tengo una cuestión de una entidad no adherida, ¿cómo se puede plantear? Se puede solicitar a la entidad financiera que se adhiera incluso para el caso concreto, para ese caso concreto que se adhiera. ¿Se puede adherir para un caso concreto? ¿Se plantean casos como esos? Lo que pasa es que la entidad no son nada receptivas, nada. En el fondo, si lo hemos puesto un poco, lo hemos apuntado, la entidad hace un análisis coste-beneficio y dice, bueno, yo hago una mala praxis, ¿vale? Una mala praxis y se la hago al 100% de mis clientes, a los que les cobro X millones de euros. ¿Quién me reclama? Simplemente, incluso en la propia sucursión me presento una reclamación, un 20%. De eso, ¿quién llegaría, por ejemplo, al servicio de atención al cliente, o iría a consumo, es decir, ya empezamos a bajar un 10% o un 8%, ¿quién me llega? A eso que, no lo que se han inventado, que a mí me hace dar mucha gracia y lo que he compartido con ustedes, el defensor del cliente. El defensor del cliente. El defensor del cliente, sí, el defensor del cliente, pero es que es su cliente del banco. Realmente, claro, es una cosa, yo en esos 18 años que les digo, jamás he tenido una resolución que había dado la razón que, por palmario que haya sido, con cualquier cosa, de hecho, el otro día, con una cláusula suelo que no tenía techo, me decía, no, no, pero el notario estaba allí y él seguro que le tuvo que advertir y si usted firmó, digo, bueno, mire usted, usted no va mucho... que lo que quería comentar que en relación a la adhesión al arbitrario del consumo, cuando hay un sector importante empresarial que se dedican a la misma actividad, muchas empresas se adhieren a instancias de la propia organización, de la patronal, de la patronal, o de la federación, o de la asociación a la que pertenecen, incluso casi que, entre comillas, los obligan porque evidentemente es voluntario, ¿qué pasa? que la entidad bancaria es un verso suelto, o sea que, pertenecen, pero claro, incluso yo, habrá acuerdos, ahí, bajo cuerda, en el que diga, porque eso funciona así, no nos adherimos nadie, ninguno, es que es un lobby muy poderoso y muy coordinado, claro, o sea que es que es complicado porque si desde una, no existe una matriz ya que diga de alguna manera, oye, pues si no te adhieren, no te asocian, ellos esa, digamos que esa presión no la van a tener nunca, claro, pero es que tener, tener un sistema de reclamación fácil, sencillo, y efectivo, y rápido, no es rentable, es que no es rentable, es imposible que le pueda ser rentable, con lo cual dicen, bueno, pues, sí, pero, lo que yo lo quería decir es que al banco yo estoy seguro de que siempre le va a convenir más irse a los juzgados, por supuesto, entonces, a lo mejor una posible solución sería, porque en estos casos se van a seguir dando, que la mano no, es que a lo mejor en los clausurados de esos contratos de referentes, pues establezca ya esa adhesión a los propios sistemas de arbitraje, de consumo. Eso sería una labor muy buena para hacer de lobby, para que los consumidores no tenemos esa capacidad de lobby con Bancos de España a hacer en el euro. No importa la voluntad de los bancos, que al final van a decir que no, es decir, que están los juzgados y no sé cuántos años. Pero yo creo que... Y después, si ellos quieren van a llegar a un acuerdo, porque se puede llegar a un acuerdo en cualquier momento, si te den 100, te dan 20, y no es que no lo pegas. Pues claro, los albinamientos generalmente que hacen la entidad financiera son menos de lo que me llevan. Es más, muchas veces hasta te los vengas y me hacen siempre muchísimas gracias cuando dicen, yo voy a dar la cara por ti y al final te voy a devolver la mitad de la comisión o la mitad de lo que me llevan. Y tú dices, porque si, te da un poco para la cara y dámelo todo. Y la atención a la relación comercial que lo consideramos muy buen tiempo. Exacto, si no... Te voy a dar la cara de la mitad. Sí, 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 que es un poco... Entonces, si las ventas de entidades están adheridas solamente a la Junta Internacional, ¿no es eso? Efectivamente. Y tiene que pasar primero el filtro de las tres consultoras, cada una de las suyas. Cada una de las suyas. Para ver si el expediente reúne los requisitos, sobre todo, hay lo que más analizan en los del perfil del inversor. Lo que comentábamos antes, es decir, bueno, los perfiles muy claros son los que están pasando el colador. Que, claro, van al sistema arbitral y todos los laudos son siempre positivos para el cliente. ¿Por qué? Mi temor, o nuestro temor, es que el tamiz sea muy fino, muy fino, muy fino, y que no todo el mundo pueda acceder realmente al sistema arbitral en cuanto haya más la mínima controversia. Imaginemos que esa persona no quedara, por ejemplo, tan claro que la persona de 80 años todo su ahorro estaba en depósito a plazo fijo y de repente pasa en el precedente. No hay mucho ni de la unidad, ni perfil del inversor, ni nada, no hay documentación de nada. Esa persona pasa y, claro, lógicamente, pues al final en el sistema arbitral y en los orbitales le da la razón. Pero, ¿qué es lo que pasa con una persona que a lo mejor no es tan mayor? O que a lo mejor pues tiene, yo qué sé, un paquete de acciones o un plan de pensiones. Ya hay inversor, ya hay ahorralor. Ya tiene un perfil del inversor que... Y que seguro que ellos, los números que acabamos de hacer aquí lo están haciendo en Madrid. A ver, 200.000 preferentistas de banquias. Y los 200.000 pasan y tenemos equis al litro cuántos meses o años necesitan los baratos. Por lo tanto, también hay que estrecharlo porque si no aquí es que nos va a dar el 2030. Y nos va a costar dinero. Si, por ejemplo, un afectado que propone el Sistema General de Consumo por el artículo del artículo del artículo 131-2008 ¿Puede someterse a un traje ante la Junta a administrar competente territorialmente? ¿O estamos...? Tiene que pasar el filtro. Tiene que pasar el filtro. Sí, tiene que pasar el filtro. En este caso. Vestas, no hay ventas. No, pero digo respecto a otras entidades que milagrosamente pudieran en un momento Ah, bueno, sí, claro, claro. Sí, sí, son algo así que lo podrían decir yo conmigo. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido experiencia en el caso de Caja Granada, por ejemplo, que si lo transformaba en lo que realmente eran, que eran plazos fijos, pero claro, con dadísimos clientes. Y eso en el fondo es lo que antes comentábamos, un análisis contra beneficios. Esto una solución global no se les va a dar porque no puede ser, porque no hay dinero para pagar. O sea, en la realidad. En Caja Granada lo conseguimos porque nosotros seamos los malditos de la Junta porque al final ellos hicieron su ecuación coste-beneficio, tampoco eran tantos, y dijeron, pues mira, por 30 o 40 millones de euros vamos a quedar aquí unos señores que somos tal y la preocupación por el ambiente y las... pero si en vez de 30 millones tiene 400 pues ya verás cómo va el intento de la... Sí, es que de las administraciones públicas podría hacerse lo mismo que hay ayuntamientos que han dicho pues vamos a ir a la cuenta de este banco porque va a hacer el desauto de tal persona. También se podría decir que va a poner los fondos del ayuntamiento de tal corporación en las entidades que acepten el sistema de arbitraria. Sí, los bancos a la comunicación le tienen a la mala comunicación le tienen más con nublado y nosotros eso lo tenemos más que visto tenemos un programa en el canal sub radio que todas las semanas hacemos casos concretos y tal y en cuanto está un tema atascado y llaman a la comunicación del banco y le dicen que lo van a asistir en antena casualmente muchos problemas de esos que eran irresolubles se pueden solucionar porque muchas veces es una cuestión de decir macho no quiera sacarle salida de esta abilatura es un caso puntual claro el problema es cuando hay acciones colectivas en las que el banco de repente sabe que tiene que sacar una chequera muy grande y dice no para eso casi prefiero los tumores no me voy a dirigir jamás no es un capital de consumo no sé que me obliguen y el tema de los poderes públicos que podrían ir cambiando sí lo que pasa es que muchas veces nuestro ayuntamiento en general muchas acciones públicas también son muy endeudadas con los bancos con lo cual también son clientes con ciertos puntos cautivos o sea realmente ojalá ojalá también todos pudiéramos ser mucho más independientes parte de la falta de reclamaciones en nuestro propio endeudamiento hay gente que tiene un tema reverencial que dice si yo voy a reclamar pero bueno yo es que me quiero comprar el coche el año que viene tengo que pedir un préstamo y eso son circunstancias con las que nos encontramos en el día a día la microeconomía de la familia el empresario el empresario normal de a pie que tiene miles de euros en comisión de devoluciones que me ha hecho todo un tema ganador pero es que la renovación de la bonita de crédito la tengo dentro de cuatro meses ¿tú qué opinas? ¿que si le metemos la demanda ¿me van a renovar o no? ese es el problema una pregunta bueno que es muy grande también será la causa de los casos de los supuestos que pasan ese filtro ¿no? que son muy claros que son los que tienen un perfil que analizan y todo sean los que están muy claros muy claros en el día judicial podrá ser esa es la política que tengan y que los que puedan ir en el día judicial ganar o que tengan dudas que no tengan porque a lo mejor el inversor o la ropa en este caso sea una persona joven o que a lo mejor mayor que no tenga conocimiento o que sea al ser cajas nacionalizadas la impresión que tenemos que no se vea pero no vamos a realmente tener claro si es alegre la impresión que nosotros tenemos una reunión que hemos tenido con algún director territorial de una de las entidades yo creo que van a ser bastante transparentes en ese sentido el tema de estar y eso sí que hay que tenerlo claro porque es una oportunidad mejor para todos cualquier cliente de Bankia por ejemplo que están ahora en la fase D obviamente si el expediente está bien montado está bien multiplicado está bien argumentado ese expediente va a tener todas las papeletas para pasar el filtro y si pasa el filtro va a tener muchísimas papeletas de llevar un laudo favorable con lo cual hay una oportunidad profesional para todos y hay casi 200.000 afectados y aquí en Málaga hay muchísimos Hola ¿la aportación a capital social serían parecidas a tus participaciones preferentes? depende ¿te estás refiriendo por ejemplo la de Cajamar? más lejos ¿no? de hecho sí no son realmente es capital social el problema es que realmente no hay un mercado secundario organizado un mercado secundario que hay un mercado en que yo mañana puedo ponerla a la venta realmente tengo que volver a utilizar la propia estructura de la caja para venderlo para deshacer mi inversión hombre generalmente el tema que tiene en Cajamar es que las comercializaciones que suelen ser pequeñas yo las he visto me parece que tienen que estar entre 300 y vamos llegan no sé son 3000 euros o algo por el estilo cuando va a ver en Cataluña generalmente en una hipoteca te dicen más la suscripción de capital social o incluso te lo ponen como bonificación en la hipoteca o sea si usted contrata o compra o hace una aportación de 300 euros a capital social pues en vez tiene Euribor más 1,25 tendrá Euribor más 1,20 por ejemplo pero claro ahí la la ventaja por decirlo de alguna manera que tampoco es quizá la palabra exacta es la limitación en la inversión y por lo tanto la limitación al riesgo pero bueno realmente nos podríamos encontrar con que un producto ilíquido pues posiblemente posiblemente usted quiere decir una consultilla hace bastante tiempo en la línea de mi compañero que el sistema arbitral en sí yo pienso que no sé que esto del árbitro no es neutral un árbitro ni va con el Madrid ni va con el Barcelona y el sistema arbitral en general siempre va en contra del empresario o de la empresa siempre es consumidor lo veo bien vamos como consumidor lo veo perfectamente pero si yo fuera empresario jamás me alejiría por supuesto yo le comento mi experiencia como adulto de consumo yo le comento mi experiencia como adulto de consumo pero bueno yo discrepo no por la pasión de la no porque yo yo también a mi me parece lógica tu apreciación completamente lógica y nosotros trabajamos día a día en descerrar ese prejuicio y la estadística perdón acuerda de los laudos arbitrales a favor de la empresa pues mira te comento se empezó había bastante equilibrio sinceramente había bastante equilibrio entre consumidor y empresario este año el año pasado lo cerramos con un ligero incremento el auto favorable al consumidor pero también tiene una explicación y es que vamos a ver te voy a decir el sector no me importa las operadoras de telecomunicaciones por ejemplo casi que nos están utilizando en el bueno o en el mal sentido de oficinas de reclamaciones de ellos entonces claro como que se lleve el esfuerzo de las reclamaciones ellos saben casi de antemano que se va que van a o sea que se va a estimar para hacer su consumidor pero si hicieramos una estadística de empresarios que no pertenecieron o que no fueran empresas de esta implantación a nivel nacional te puedo asegurar y si tú hablas con algún empresario o de comerciantes de Málaga que ha estado en la junta arbitral te puedo asegurar que todo se va satisfecho o bueno el 90% habrá gente que no le gusten los laudos pero por lo menos se van convencidos de que efectivamente se le ha arbitrado y vale la redundancia se le ha dirimido la controversia por un tribunal y que me consta de verdad que son imparciales totalmente imparciales me consta y además yo he participado y por lo que yo llevo 12 años en la junta arbitral como árbitro de una asociación de consumidores y la imparcialidad es total es que no puedo decir otra cosa de hecho cuando dictamos un laudo el voto del presidente tiene más valor que el de los árbitros el presidente del colegio y nunca hemos tenido que acudir al presidente para que diría más para que resuelva sino siempre la segunda instancia para que se lo diera un poco de manera de manera si puedo hacer un enmedido sobre lo que estaba diciendo es que hay una realidad y eso es incuestionable y es que normalmente el consumidor reclama cuando está convencido de que le haga razón entonces y aparte otra cosa el consumidor normalmente no tiene la posibilidad de abusar de una empresa mientras que la empresa sí tiene la posibilidad de abusar del consumidor yo incumso un contrato de permanencia una parte débil una parte fuerte la vida atractiva del tribunal va a ser con la parte débil igual que los juzgados de los laborales de los asesorios ¿quién va con el trabajador más que con el empresario? yo incumplo un contrato de permanencia como consumidor y normalmente me doy cuenta de que tengo que parar porque lo he incumplido yo los casos más habituales cuando los consumidores incumplen un contrato de permanencia a pesar de todo la empresa el de telefonía dice que tiene que pagar o sea perdón no lo incumple y la empresa de telefonía dice que tiene que pagar tienen en su poder pues si entrar a los tribunales a entrar a la punta en su poder el poder decisorio es decir yo te reclamo a ti esto y no tienes que pagar el consumidor no tiene la posibilidad de decir no yo no te pago es un mecanismo de protección al consumidor el sistema arbitral yo lo enfoco no es de protección es un mecanismo extrajudicial para resolver un conflicto entre dos partes empresa y consumidor pero no es un mecanismo no es un sistema de protección ¿le gusta más el sistema judicial que la empresa? ¿por qué hay dos mil empresas de herida a la junta arbitral municipal? ¿por qué creen en un funcionamiento? pero le gusta más porque sabe que un cliente tiene mucha más facilidad de acudir a un sistema arbitral que de pagar una tasa que pagar una tasa por eso le gusta más no porque piense que nosotros yo creo que que no es por eso o sea eso puede ser un motivo y es verdad que me parece lógico pero no porque necesariamente no es por eso o uno tiene por qué ser por eso sino porque cree que un cliente es muy difícil que le reclaman un jugado una bicicleta que ha comprado le ha costado 200 a lo que no se lo hago ¿sabes? pero que luego en realidad sinceramente este tema del tribunal es de ser imparcial y yo creo que eso y la mayoría de las juntas arbitrales yo creo que lo llevan a agarrar tabla pero es que la cual misma o sea por esa regla de tres un juez también es consumidor es decir que en un momento dado oye también me pasó esto en mi casa con internet pues lo que pasa es que claro que no todo el mundo va a los tribunales tiene un acceso mucho más fácil a través de un tribunal arbitral pero por ejemplo una cosa que se debe una cosa que se proteja el derecho de la parte más debilente para su consumidor y otra cosa es que los organismos de consumo hagamos de abogados defensores de los consumidores para eso son los abogados para que aunque sepan que el cliente no tiene razón defenderlo llevarlo a muerte pero los organismos de consumo no estamos para eso estamos para informar de los derechos y si efectivamente se han vulnerado proteger esos derechos y restituir ese desequilibrio pero no para darle una razón al consumidor sí o sí de hecho muchos consumidores se nos descontentan no, me alegra oírlo también porque es más imparcial que es más justo cuando vemos que hay una falta de prueba evidentemente se desestima o vemos que el consumidor no tiene razón evidentemente por eso le preguntaba a favor de empresas o de de hecho en muchos casos llega la empresa con el abogado llega el consumidor el pobre consumidor llega allí y no tiene ni idea de dónde va o sea que también te lo digo sí pero eso es peor llegas con el abogado pero un segundito solo a mí el tema que tengo con el tema de la arbitrage en cuanto a la preferencia de banquia y todo el incertamiento de la comisión de acciones es el de la capacidad de la funderabilidad hay preferencia que se trata ya de acceso a un año y pico pero si vamos a esperar que vamos a esperar a hacer un plazo de calidad no de perjicio entonces con eso yo es que tenemos un subidado con el tema además es un tema no sé si tiene un plazo para contestar no pero ahí también he puesto el dedo en la llaga porque es un tema con el que nosotros nosotros no lo estamos encontrando que la entidad cada vez más cada vez más lo utiliza el tema de la caducidad porque muchos productos claro tienen un vencimiento que es muy prolongado entonces claro la entidad le dice bueno el plazo de caducidad empieza a contar desde el momento de la contratación pero también es cierto en un caso en bar en Barclays en Madrid en el que bueno el propio juez lo desestima y dice no no es el momento en que el cliente tiene conocimiento de que el producto que tiene no es lo que usted creía que era pero efectivamente sí sí a mí me genera inquietud también no se ve el contrato no desde que se perfecciona sino cuando se consuma efectivamente de hecho lo que nos dice el juez efectivamente es eso justo mi pregunta iba también un poco de línea de lo demás porque habéis comentado que el procedimiento no lo van a aclarar hasta que no se haya hecho el canje por acciones de todas las preferencias de todas las preferencias que pudieran acceder al canje y posteriormente soliciten un arbitraje o sea ahora mismo una persona tiene que estar esperando a que los demás se decidan a canjear para que se ponga en claro ese procedimiento bueno realmente es que el procedimiento del banquear es el más complejo y lento que hay porque hay que tener en cuenta que de todo el primer tramo del rescate bancario de los 20 y tantos mil millones de euros que llegaron un banquero lo han subido todo o sea el tema ya no vamos más allá por 6 o 7 veces que no lo de las otras entonces por un tema de volumen pues yo creo que le he acogido con el paso también y realmente va muy bien el tema vamos allá además también hay coincidido con usted en el que darle realmente una solución idónea o que se puede acceder con un mecanismo rápido de transparencia al sistema arbitral el problema que antes comentábamos es ¿quién paga al final eso? ¿hay dinero para pagar que los 187.000 preferentistas pudieran acceder? en el fondo se va articular y yo creo no lo tengo una sospecha en el fondo se va articular para que el procedimiento no pueda ser que puedan entre los 187.000 está claro para que entre pues no sé 20.000 30.000 50.000 y además eso esperando que además también a mí me preocupa no solamente por la fundación de novedad que también más de una vez los bancos la ejercen sino también por la propia esperanza vital de muchos de esos referentistas es que realmente hay un procedimiento que si el banco consigue alargarlo y en este caso claro tiene también el tema ahora mismo el banco también hay que tener en cuenta que ese banco somos nosotros porque está nacionalizado es el FRO ahora mismo quien es el principal accionista de banco ¿cómo se va a orquestar eso? y realmente las soluciones que le administró hasta ahora todavía no están realmente definidas al respecto que va a ser con banquias y el acceso definitivo al sistema arbitral todo el mundo ya tendrá que ser accionista y reivindicar el perjuicio ocasionado yo el tema de que pase de ser preferentista a accionista ya es un paso que no me gusta tampoco a la hora de reclamar en ese eventual tribunal arbitral o sistema arbitral nosotros lo que sí estamos haciendo dejando por escrito claro que es un tema de costa mayor y las haciendo empresas de reservación ilegales porque no es un tema de lobo no es el ideal de hecho si nos rechazan el acceso al arbitraje podemos ir por la vía judicial igualmente no nos inhibe cuando nos impide no nos perjudicar lo que me estoy planteando es que mientras se decide cuál va a ser ese procedimiento ese tipo y demás la acción judicial es la que ahora no tiene si si yo no entiendo muy bien porque el tema es porque tiene que decir una auditoría externa contra el trabajo si tiene que hacer el filtro para que tú puedas entrar al arbitraje pues por razones tan sencillas como ha sido la auditoría externa la que han dicho que los test de estrés no los pasábamos al final en el sistema financiero se ha instalado una crisis de confianza que incluso el propio servicio de inspección no sé si verá la carta abierta de los inspectores aduanados del Banco de España uno de los problemas que tiene este sistema financiero es la credibilidad hemos pasado del ser el Champions League en materia de sistema financiero a que de repente todo era mentira era un decorado muy bonito que el detrás solamente había no había un edificio y entonces claro el colador que se pone es decir bueno hay tanta gente afectada que si todo el mundo puede ir directamente al arbitraje ¿quién resuelve simplemente quien le da una solución para poder entrar en ese sistema? hemos visto que ese sistema es un callecita estrecha y hay una inmensa masa de gente queriendo entrar pues ellos claro te ponen el colador pero también coincido contigo en esa inquietud de decir que el colador a lo mejor debería ser un segmento público si si no no y lo que es una auditoría pero a lo mejor contrata por no sé el propio ayuntamiento o el propio de economía o de competitividad y lo que bueno de hecho lo estamos pagando todos en el caso de ventía o bueno en el caso de las tres y estamos hablando de millones de euros con rario no están siendo no están siendo facturas de dinero de eso si no es un sistema que a lo mejor nos podría ser más barato y con más garantía hay un mejor aspecto si pero la duda también es que ¿quién determina esos criterios para pasar el filtro? ¿están determinados? bueno básicamente es el lo que dicen para pasar el filtro es perfil del inversor a cal y tanto análisis del perfil del inversor y pasa y pasa el arbitraje hasta cierto punto también es un poco heterogénea esa idea porque dicen bueno y todo claro el que pasa yo creo que el colador es tan estrecho que el que pasa es que realmente ya el laudo arbitral va a fallar siempre el 100% a su favor de hecho han sido el 100% de los laudos arbitrales los que han fallado a favor del consumidor pero yo creo que es porque precisamente el colador es estrechísimo es un perfil del inversor ya lo hemos dicho en personas que sí o sí les tienen que devolver el dinero porque realmente han sido víctimas de todo comercialización indebida vicio no por sentimiento inaplicación de la directiva es decir casi casi tú analizas los expedientes y te digo por el caso que nosotros hemos tenido desde el momento de unos 200 y pico expedientes de